Aquel amigo con el que jugué ¿Y entonces para ti, qué es el destino? El destino El destino Sufrimiento Rabia Hambre Miseria Soledad Mientras unos duermen en hoteles cinco estrellas Tú duermes con un paisaje con un millón de estrellas en el cielo Mientras todos se rigen por un horario de trabajo Tú dispones a tu tiempo, a tu antojo Sin tener que darle explicaciones a nadie A mí eso me parece maravilloso Porque un buen amigo Aunque esté muy lejos Vale una fortuna Vale una fortuna Vale una fortuna ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video